¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! Yo digo que estos juegos es goti, güey, no sé Ya no puede el pino Le da un infarto ¿Qué pasó? Es que está jugando Garfield Kart Todos son ganadores Todos son ganadores Y él ya es el último alaje No, no, no Para respitear Ya me empecé Ya me empecé a laggar, te lo vuelvo a embolsar Ya llevo las 2 horas Se destina fue con nosotros para siempre No, que pasé Segundo, séptimo lugar No, me juego feo, ya me voy No te vayas wey no voy a venir la pregunta es, tengo dinero dinero? creo que yo te aporto de dinero no hay dinero parir a tu propia casa